Música Nosotros somos esa generación que se mamó de esperar el cambio de que iban a venir otros líderes a hacer lo que supuestamente nosotros no podemos ¿Y quién dijo que no? ¿Por qué no podemos? Es cuestión de creer en nosotros Nosotros creemos en un cambio donde todos estos espacios de participación donde todos estos espacios de voto popular cambien, se oxigenen Hoy somos un bien pico y es un bien pico de esperanza, de cambio, de inspiración, de juventud Es un bien pico nuevo Esta es una gran invitación para los jóvenes entre 14 y 28 años de Bogotá a que este próximo 5 de diciembre elijan en su localidad a los consejeros locales de juventud Gente maravillosa, hombres y mujeres que están trabajando por la juventud por el deporte, por la seguridad, por los derechos de la mujer, de los niños por el emprendimiento, por la educación por tantas cosas que nosotros los jóvenes queremos promover porque estamos dispuestos a vivir en el país que queremos para no tener que vivir en el que nos dejaron Hola, soy Martín Rivera Alzate, concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde y es una invitación al Consejo Nacional de Juventud a que se metan a que apoyen a sus candidatos y candidatas en los diferentes municipios en las diferentes localidades, en las ciudades donde tenemos localidades, en las comunas Hola, pues estamos muy felices aquí en el Consejo de Bogotá en el lanzamiento de nuestras listas a los consejos locales de juventud una votación histórica el próximo 5 de diciembre la invitación a todos los jóvenes bogotanos es a que salgan masivamente a las urnas a elegir a uno como nosotros, a esos maravillosos espacios democráticos a que represente nuestras ideas de cambio nuestras agendas juveniles en la diversidad que representan las distintas localidades de Bogotá estoy seguro que será una gran oportunidad para empezar a cosechar ese camino en el servicio público y en el liderazgo político porque en Bogotá ¡Joven Vota Verde! Una democracia sin ciudadanía juvenil es una democracia marchita tenemos que reverdecer y reforestar la política colombiana con las voces y los liderazgos de los jóvenes por eso estamos acá en la plazoleta Luis Carlos Galán en la capital de la república al lado del consejo de la capital acompañando a las candidatas y a los candidatos de la Alianza Verde a los consejos locales de juventud a eso se van a lanzar ustedes a una pequeña corporación pública a un espacio de participación donde van a definir cómo se va a trazar la política pública de juventud de sus localidades esa responsabilidad que ustedes acarrean hoy en sus hombros es bastante grande porque es el inicio no solamente del fin del uribismo sino también de una nueva ola verde para el país y no solamente una ola verde sino una ola renovada joven, con oxígeno que va a cambiar la forma de hacer política en Colombia Felicitaciones Felicito a todos los que están acá a todos los que trajeron a su familia a sus amigos a los voluntarios y a todos los que estamos en una lista buscando esta representación un fuerte aplauso para todos ¿Quiénes somos? ¡Pobres de muerte! ¡¿Quién queremos! ¡Miernos generos de juventud! ¡Cuando unamos! ¡Felicito y siempre! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina